y necesidad y eso ya es otra cosa pero vuelven a sus renacimiento Gracias. 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 Y Leida Martínez Ramírez. Ellos están recibiendo de manera simbólica este beneficio, estufas ecológicas. Amigas y amigos, hermanos, la señora Mercedes Cable Astuillo, presidenta del patronato, Diff Guerrero. Agustina de Jesús López. Blanca Castañeda Serrano. Gracias. Gracias. Florencia Rey. Y doña Leticia Rodríguez Río. Un aplauso. De manera simbólica, de manos de la señora Mercedes Cable Astuillo. Yo le voy a dar las gracias al señor gobernador y a su esposa Mercedes. Sí, por darnos los beneficios que nos ha brindado este apoyo, las estufas ecológicas. Decirles que para nosotros es un gusto aquí tener la oportunidad de decírselos frente a frente. Nos da mucha alegría que ustedes, que su familia se haya visto beneficiada con estos apoyos. A ver, las llaves arriba, de pie, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie, a ver, nos ponemos de pie. Eso es, láminas arriba, llaves arriba. Eso, que se aprecie todo. Aquí estamos. Aquí está la foto, la foto del recuerdo con la señora Mercedes Cable Astuillo. El contador público, Mario Moreno Arco, secretario de Desarrollo Social. Mucho gusto, mucho gusto. Viene de Mendoza. Está muy bien, mi reina. Sí, mucho gusto. Parte de nuestro gobernador Astuillo, María Dolores Irma Bolero, su mamá. Irma Domitila Hernández, gracias por estar aquí en tu lugar. Gracias por el cariño de Astuillo. Gracias por ver el video.